Cuando hace un año y unos poquitos meses, en este mismo lugar, estábamos explicando una sin razón, que era la intervención del Partido Justicialista. Me acuerdo como si fuera ayer que estábamos rodeados incluso de compañeras. ¿Saben por qué? Porque a las compañeras la policía no las podía tocar. En cambio, si había compañeros, los manoteaban y se los llevaban. Entonces, un agradecimiento a todas las compañeras y a toda la estructura partidaria, a todos que hoy han estado presentes, por lo que pudimos hacer, que fue consolidar la unidad del progresismo en la Argentina, en el frente de todos, haber triunfado, haber salido primero el 11 de agosto, y queremos superar esa cifra el 27 de agosto. ¿Qué rol va a tener el PJ, cree usted, en un supuesto obvio? A ver, Alberto dijo que no quería un PJ muerto, que no quería un PJ desactivado, que quería un PJ que controle, que apoye, que ayude, que peche, que sea parte. Y creo que ese PJ va a ser posible porque el presidente futuro, Alberto Fernández, así lo quiere. ¿La coalición está viva, Fioja? Perdón. ¿La coalición está viva? Está viva, está viva, ahora vamos a hacer una reunión con todos los partidos del frente y creo que va a mandar muy bien. ¿Todos los partidos del frente van a tener participación en esta coalición de gobierno? Yo estimo que sí, vamos a seguir trabajando, el que lo va a decidir es Alberto. Nosotros políticamente vamos a tener las puertas abiertas de par en par, vamos a recibir todas las inquietudes y las vamos a transmitir como corresponde. ¿No nos dudan de que Alberto Fernández pueda manejar esta coalición? No dude, no dude, no dude porque si hay una virtud que tiene el peronismo, el justicialismo, es que es vertical y esa verticalidad viene de la autoridad y del ejemplo. Y Alberto creo que va a ser un muy buen presidente porque es un muy buen candidato. ¿Qué piensa de lo que dijo Macri de visibilizar la pobreza? Perdón. ¿Qué piensa de lo que dijo Macri de visibilizar la pobreza? No, no, yo a Macri no le creo, perdóneme. No le creo a Macri, no puedo opinar de algo que realmente no creo, no siento y me parece que lo dice ficticiamente. Esto mismo lo dijo en el 2015 y la verdad que no cumplió en nada. Gracias.